Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar el día de hoy el curso de Geografía con el tema Geodesia, primera parte. Mi nombre es el profesor Rafael Moreno. Muy bien, vamos a conceptualizar entonces el término de Geodesia. Es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la Tierra y su posición en el espacio. Una parte fundamental de la Geodesia es la determinación de la posición de puntos sobre la superficie terrestre mediante coordenadas. Aquí vamos a encontrar la latitud, la longitud y la altitud. Es importante que ustedes conozcan a este personaje griego llamado Eratóstenes. Eratóstenes se va a caracterizar o va a ser considerado como el padre de la Geodesia. Pero ¿por qué se va a ser considerado como el padre de la Geodesia? Porque va a deber su fama a que determinó el tamaño de la Tierra, para lo cual inventó y empleó un método trigonométrico, además de las nociones de latitud y longitud, por lo que bien merece el título de padre de la Geodesia. Continuamos y desarrollamos lo que son las líneas imaginarias. Vamos a encontrar el eje terrestre y los radios terrestres. El eje terrestre, como podemos observar aquí en la imagen, es esta línea imaginaria de color rojo, conocida también como la línea de los polos. Pues une el polo geográfico del norte con el sur. Va a presentar una inclinación vertical de 23 grados, 27 minutos y 30 segundos. Y una inclinación de la elíptica de 66 grados y 33 minutos. Encontramos también los radios terrestres, ¿no? Son aquellas líneas que unen un punto cualquiera de la superficie terrestre con el centro del planeta, ¿no? Como cualquier círculo, por ejemplo, podemos tranquilamente trazar al centro diferentes radios, ¿no? En este caso vamos a trazar los radios de la Tierra, ¿no? Y vemos que tiene una medida de 6.368 kilómetros en el ecuador terrestre. Bien, en cuanto a los círculos imaginarios, ¿no? Se va a denominar paralelo al círculo formado por las intersecciones de la esfera terrestre con un plano imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra, ¿no? Van a tener las siguientes características, ¿no? Se pueden trazar infinitos paralelos que también van a expresar, pues, valores de latitud y se trazan en sentido de este a oeste, ¿no? O viceversa. Encontramos tres círculos importantes, ¿no? Que es el ecuador terrestre, los trópicos, los círculos polares. En cuanto al ecuador terrestre, va a ser el paralelo máximo y va a dividir la Tierra en dos hemisferios, ¿no? Hemisferio norte y hemisferio sur, ¿no? Esta es la línea que divide a la Tierra en dos, denominada ecuador terrestre, ¿no? O línea ecuatorial, ¿no? Su valor aquí va a ser de cero grados y es también llamado, como ya mencioné, la línea equinoxial, ¿no? O línea ecuatorial. Encontramos también los trópicos, que son paralelos menores. Estas se establecen en zonas tropicales y vamos a encontrar, pues, en el norte, el trópico de Cáncer, que se encuentra aquí, y en el sur de la Tierra, el trópico de Capricornio. En cuanto a los círculos polares, son pequeños paralelos. Se establecen, pues, en las zonas templadas y frías de nuestro planeta y se denomina el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, ¿no? Su nombre se debe justamente a la presencia tanto de la Antártida como del Ártico, ¿no? En esta imagen podemos apreciar con más detenimiento, ¿no? Encontramos aquí la línea ecuatorial que divide la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte, el hemisferio sur. Luego encontramos también aquí el trópico de Cáncer y más al norte, el círculo polar ártico, ¿no? Igualmente, en el hemisferio sur también encontramos el trópico de Capricornio y más al sur aún encontramos el círculo polar antártico, ¿no? Bien, pasamos a ver entonces los semicírculos, ¿no? ¿Qué son los semicírculos, no? Se denominan meridianos al semicírculo con un arco de 180 grados, ¿no? Tiene como características que se pueden trazar infinitos meridianos, también se expresan en valores de longitud, ¿no? Y se trazan en este caso de norte a sur o viceversa, ¿no? Y convergen en los polos. Encontramos dos principales que es el meridiano de Grénguich y el meridiano de 180 grados o el antimeridiano de Grénguich. El meridiano de Grénguich pues se va a caracterizar porque va a dividir la Tierra en dos hemisferios, ¿no? En este caso va a ser este y el oeste, ¿no? Repito entonces, esa es la línea que va a dividir a la Tierra en dos hemisferios, el oeste y el este. También llamado meridiano basa, ¿no? O meridiano cero. Su valor en longitud va a ser cero, cero grados. Y acá podemos observar que se puede trazar infinitas líneas o meridianos, ¿no? Que va a partir desde el norte hacia el sur. Bien, también tenemos el meridiano de 180 grados. Va a ser llamado también ante el meridiano de Grénguich, ¿no? Como podemos observar aquí. Es el único meridiano que presenta curvas, ¿no? Y es la línea de cambio de fecha. Ahora, la pregunta será acá, por ejemplo, en el meridiano de Grénguich no hay curvas, ¿no? En cambio, en el meridiano de 180 grados sí hay curvas. Me preguntarán, pues, o se preguntarán por qué hay estas curvas, ¿no? Como esta línea determina el cambio de día o cambio de fecha, ¿no? Hay muchos países e islas que atraviesan por esta línea, ¿no? Entonces, si un país estuviera por aquí, por ejemplo, ¿no? Y pasa por la mitad de ese país, no puede tener ese país dos fechas. Y es por eso que se hacen esas curvas con el fin de que no pase por la mitad de la isla del país, ¿no? Para que no tenga dos fechas en un mismo día, ¿no? Eso no podría ser posible y es por eso que se ha definido, ¿no? Mientras acá se tiene en cuenta el cambio de fecha, en este meridiano de Greenwich se tiene en cuenta el cambio de hora, ¿no? Bien, pasamos entonces a las coordenadas zoográficas, ¿no? Vamos a encontrar tres coordenadas zoográficas muy importantes. La latitud, la longitud y la altitud, ¿no? La latitud, ¿qué es la latitud? Es la distancia angular de un punto respecto al ecuador terrestre, ¿no? Podemos encontrar este es el ecuador, recuerden, la línea ecuatorial que divide la Tierra en dos hemisferios. Entonces, partiendo de aquí tenemos latitud norte y hacia el sur tenemos latitud sur. La longitud es la distancia angular de un punto respecto al meridiano base, La longitud, por ejemplo, tenemos acá, ¿no? La del meridiano de Greenwich y tenemos diversas longitudes que también se pueden ir trazándolo. En cuanto a la altitud, es la distancia vertical tomando como referencia el nivel del mar, ¿no? Se mide, obviamente, en metros, ¿no? O en metros o en kilómetros, ¿no? Sobre todo en metros, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces acá tenemos la práctica de salida, van a desarrollarla en su cuaderno y van a también completar las actividades, ¿no? Como primera actividad vas a observar la imagen y completas las líneas imaginarias, ¿no? Es diverso sinónimo. Acá, por ejemplo, vas a tener que completar y la número 12 de retroalimentación vas a completar, pues, ¿no? Las frases o las palabras que puedan ahí este dar este significado a la oración, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces muchas gracias. No te olviden de suscribirse para que le llegue la notificación de las próximas clases y los próximos videos que se estarán publicando, ¿no? Gracias por su atención.